Bienvenidos a Coimbra, una bonita ciudad portuguesa que destaca por su impresionante universidad, la más antigua del país y un centro histórico construido a varias alturas. En este vídeo os voy a mostrar una ruta para disfrutar al máximo de Coimbra en un día. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde vamos a visitar dos lugares muy bonitos de Portugal. Vamos a comenzar por Coimbra, que es donde estamos ahora, que destaca porque fue la antigua capital del país y además tiene una magnífica universidad, que es donde vamos a pasar prácticamente el tiempo de nuestra visita. Y después iremos hasta un pueblo mágico que es Piodao, que parece realmente sacado de un cuento. Coimbra se sitúa al sur de Oporto, dirección que sigue la increíble ruta que estamos realizando por Portugal. Esta es una prestigiosa ciudad universitaria que se encuentra atravesada por el río Mondego y tiene un bonito centro histórico distribuido en varias alturas, con antiguos edificios, iglesias y jardines que os voy a ir mostrando en este vídeo. Uno de los lugares imprescindibles de Coimbra y por el que os recomendaría empezar es su universidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta es la más antigua de Portugal ya que fue fundada en 1290, hace nada, más de 700 años, y en ella podemos ver la impresionante Biblioteca Juanina, solo por ella merece la pena visitar Coimbra. La universidad está situada en lo alto de la ciudad, con unas vistas sobre el río Mondego espectaculares desde su patio principal. De hecho, este es uno de los lugares más bonitos del complejo, el Paso das Escolas, con varios monumentos situados alrededor de un amplio patio en el que sobresale una alta torre. Entre sus edificios más importantes, antes de hablaros de la biblioteca, destaca el Palacio Real, con varias salas que merece la pena conocer, como la Sala dos Capelos, la Sala das Armas, la Sala del Examen Privado o la Capilla de San Miguel. Bueno, pues aquí estamos, en la Universidad de Coimbra, que es el lugar más icónico que tenéis que visitar si venís a esta ciudad. Para ver los lugares más interesantes que hay dentro de la universidad, a varias salas y tal, pues hay que comprar una entrada combinada que incluye varios sitios, ahora os dejaré toda la información aquí. También la podéis reservar por internet y va a unas horas concretas. Así que, pues nada, si lo tenéis planado con antelación, pilladla por internet y seguro que es más cómodo, porque si no, lo que es la oficina donde se cogen los tickets, no está justo en este patio, sino que hay que salir y está cerca de la catedral nueva. Para visitar la Universidad de Coimbra hay entradas combinadas para las diferentes estancias. Yo os recomiendo la que cuesta unos 12 euros y medio a fecha de hoy, que incluye la Biblioteca Juanina y el Palacio Real, donde se pueden visitar los lugares que os he mencionado, además del laboratorio químico. Aunque nada es comparable en Coimbra a la belleza de la Biblioteca Juanina, el punto más destacado de la universidad, donde no está permitido hacer fotos, una lástima, ya que este lugar es descrito como una de las bibliotecas más importantes del mundo y la más bonita de Portugal. Esta biblioteca barroca es del siglo XVIII, tres pisos con una enorme colección de más de 6.000 antiguos libros de entre los siglos XV y XIX. Lo más llamativo son sus techos pintados y lo más curioso es que dentro vive una pequeña colonia de murciélagos que ayuda a mantener el lugar en buen estado al comerse a los insectos. Estaréis pensando que si se comen los insectos por un lado, sus cacas lo pondrán todo un poco perdido por el otro, pero por eso antes de cerrar la biblioteca cubren con pieles todos los muebles y libros, y al día siguiente las quitan y limpian el suelo. Podemos pensar lo que queramos, la cosa es que parece que les está funcionando, porque la biblioteca sigue aquí y además es alucinante, uno de los máximos exponentes del barroco portugués. Nos acercamos ahora hasta la catedral vieja de estilo románico que fue terminada en el siglo XII y aunque su exterior se parece a una fortaleza con sus almenas y sus muros, en el interior alberga un precioso claustro gótico que merece la pena conocer. Esta es la única catedral de este estilo de la época de la reconquista que sigue en pie en Portugal. Caminando por su bonito centro histórico a través de antiguas calles con mucho encanto, pasaremos seguro por la popular plaza del comercio que queda flanqueada por la iglesia de San Bartolomé y Santiago. Una de las calles más famosas del centro histórico de Coimbra es la Rúa Ferreira Borges, que conecta el río que cruzaremos enseguida con la plaza 8 de mayo donde se encuentra el monasterio de la Santa Cruz. Este templo románico se levantó en 1131 y se ha convertido en panteón nacional al estar enterrados aquí don Alfonso Enríquez y don Sancho I, los primeros reyes de Portugal, que se ha seguido este viaje que estamos haciendo, han ido apareciendo por las distintas ciudades que hemos visitado. Al salir del monasterio nos tenemos que acercar al Jardín Damanga con varias fuentes y pequeñas piscinas alrededor que simbolizan los ríos del paraíso y que antiguamente formaba parte de uno de los tres claustros del propio monasterio. Otros lugares interesantes de Coimbra que podemos visitar son el Jardín Botánico, fundado por el Marqués de Pombal en el siglo XVIII, o los Jardines de la Quinta das Lágrimas, escenario de la historia del amor prohibido entre el infante Pedro e Inés de Castro que marcó la historia de Portugal. El rey Afonso IV ordenó el asesinato de Inés en la Quinta das Lágrimas ya que no aprobaba la relación, lo que provocó la ira de su hijo Pedro que lideró una rebelión contra él. Cuando finalmente este subió al trono, capturó a los asesinos de su amada y les arrancó el corazón, ganándose el apodo de Pedro el Cruel. Según la leyenda, aquí en este jardín se formó una fuente por las lágrimas de Inés al ser asesinada. Además de la Catedral Vieja, encontramos en Coimbra la Catedral Nueva, que fue construida en los siglos XVI y XVII. En su fachada podemos ver una mezcla de estilo manierista y barroco. Cruzando el río por el puente de Santa Clara, además de tener unas vistas fantásticas de la ciudad y el río Mondego, llegamos al monasterio de Santa Clara la Vieja, que fue construido en 1314 por orden de la reina Isabel, pero que sufría frecuentes inundaciones al estar tan cerca del río, lo que ocasionó que en el siglo XVII las monjas se trasladaran al nuevo convento de Santa Clara y éste quedara abandonado. El viejo monasterio cayó así en el olvido y acabó en un estado ruinoso, pero en la actualidad se ha recuperado en las medidas de lo posible gracias a una gran restauración y se puede visitar. Así, por aquel entonces, las monjas se trasladaron a la zona más alta y construyeron el monasterio de Santa Clara la nueva. Este destaca por su gran claustro y por la iglesia de estilo manierista que guarda en su interior el ataúd de plata que contiene el cuerpo de la reina Isabel. Si viajas a Coimbra con niños, tienes una cita obligada con el Parque Portugal dos pequeñitos, donde encontraremos réplicas en miniatura de los edificios más significativos de esta región de Coimbra del resto de Portugal y de otros países de habla portuguesa. Y si tienes algo más de tiempo e interés en el pasado romano, puede ser una buena idea visitar las ruinas de Conimbriga, que son las mejores conservadas de Portugal y se encuentran a unos pocos kilómetros desde Coimbra. Hemos terminado nuestra visita express de Coimbra, espero que os haya gustado la ciudad, nos vamos ya y además justo cuando ha llegado más tiempo, así que así no nos mojamos. Ya nos vamos a Piodá, que tengo las expectativas muy altas y tengo muchas ganas de grabarlo y enseñároslo. Así que nada, son dos horas de coche y nos vemos allí. Aquí termina esta guía sobre la bonita ciudad portuguesa de Coimbra. Espero que te esté gustando esta ruta que estamos realizando por Portugal, así que suscríbete para que no te pierdas el próximo vídeo, donde llegaremos hasta el mágico pueblo de Piodá, un lugar único en el mundo con un encanto especial, que parece detenido en el tiempo desde hace varios siglos.